El pueblo sin reconocimiento de su cultura Es un pueblo muerto Y lo que queremos nosotros A través de la narrativa A través de la poesía Es reconocer la identidad Que no se pierda Por ejemplo, ya le conocemos A por ejemplo, Luis Jafuena Hasta ya le había hecho una sátira Que el colegio no deja entrar Los alumnos con sandalias ¿Por qué? Si él ha entrado para atacar Eso es lo que dice lo cierto Y de igual manera Se ha creado una nueva hija de Yoribados Que es flor de amasismo De igual manera Tenemos crónicas de un desaparecido Que en la selva cualquier cosa puede suceder Usted va a tomar mazano Se borracha Y ya no es dueño de su libertad Puede desaparecer, ¿cierto? De igual manera Colorada y corocha Representa pues a la mujer loretana Esa mujer loretana Que sabe hacer El preparado de pescado Que sabe tomar mazano O sea, etcétera Hoy La niña de la cueva nos une Como sabían si es de la cueva O de dónde habrá salido Tenemos acá una gama de profesionales En el tema del arte De la cultura Y de como autores Ya propiamente Que se van ganando el espacio Poco a poco Y lo que queremos Que quizás es Que nosotros y ustedes Ayude A que Ya no es nada que envidiar De tener autores Nacionales o internacionales Sino autores locales Y que lo nuestro Está acá a la mano Por lo tanto Creo yo Más allá como persona Y como autoridad Me siento también muy contento De saber que acá en Limago Sí tenemos Excelentes autores Y que la tarea De cada uno de nosotros Como público Es leer todos estos libros Uno de los recuerdos Más esplendorosos De mi infancia Sin duda Han sido Los juegos nocturnos De contar cuentos Ya sea Bajo el manto oscuro De las noches serenas O ante la luz pálida De las noches de luna Allí nació Mi vocación De contar cuentos En esos juegos Routinarios Que solíamos realizar Un grupo grande De muchachos De la lombra Algunas de las historias Que se contaban Eran esos relatos Populares De la tradición oral Que narraban Nuestros abuelos De generación En generación Otros cuentos Eran de autores Encumbrados Lo constaté Posteriormente Cuando empecé En la educación secundaria Me hice un lector Idónico Amigo de grandes libros Y autores Que me han divertido Tanto Este maravilloso Hábito Que pinceló mi vida De placeres Emociones Y deseos No iba a quedar detenido En el fondo De mi ser El camino liberador Tenía que ser Estructuro Así nacieron Mis cuentos Julio César Linares Nada Fuertes aplausos Es para mí Un gran privilegio Decir Las cualidades De este hermoso Puerto Que es Un reconocido Autor Y ex maestro Mío Del colegio Concentral Atalacio Javar En la cual Pude trabajar Con él Acerca a un proyecto Es una grandiosa persona Más que un maestro Es un amigo Si bien es cierto Los cuentos amazónicos Siempre se hacen Un propósito El propósito Es de contribuir Con el desarrollo Y la inteligencia Y la capacidad De todo joven Para que el joven Tome conciencia De los actos Y los daños Que toma O cursan A lo largo de su vida Y realmente La vida de la cueva Es dirigida Por los jóvenes Porque encontramos Ese valor De la perseverancia Así como Margarita Joven Que persevera En el estudio Se espera Por ser La mejor El mejor estudiante Va a tener un éxito Pero también Menciona Si estás En la cumbre Del éxito No seas soberbia No seas soberbia Porque Margarita En un momento Se vuelve soberbia ¿Quién es Margarita De la cueva? Pues tiene sus padres De apellido De la cueva Por eso es La niña De la cueva Margarita De la cueva Que un momento Tiene Esplendor ¿No? Pero Por Dedicarse A ser la mejor En ajedrez Y mejor dicho Era mejor en todo En sus Asignaturas ¿No? Las asignaturas Del colegio En el juego De ajedrez Era emprendedor Incluso había hecho Un negocio De emprendimiento A su corte De edad De seis años Pero la soberbia En un momento dado Le hace descuidar Sus estudios De colegio ¿Por qué? Porque sentía Pues En las nubes Jóvenes En el país Hay un El promedio nacional En el Perú Y lectura Es terrible No leemos Ni siquiera Un libro Como promedio nacional En el Perú Los chilenos El promedio nacional En Chile Es Diez libros Quiere decir Que hay chilenos Que leen Hasta más de Veinte libros En el Perú No se lee Ni un libro Estoy hablando Del promedio nacional Claro Hay peruanos Que leen mucho Pero el promedio nacional Es eso Que no da Ni un libro Por eso Se dio resalto La presencia De la juventud De los maestros Y los amigos De un acontecimiento De la espiritualidad Del libro De la literatura Y eso nos hace Llenar todavía De expectativas De fantasía De ilusión Que mañana Va a ser mejor Y que en el Perú Y en el mundo Vamos a volver A leer los libros Porque el libro Es el La fuente Del conocimiento Es el aparato Posesionario De la cultura De todo lo que ha ido Acumulando el hombre A lo largo de su historia Ya es hora Que los que Leen agudan Los peruanos Debemos empezar A vender Conocimiento Bueno Eso resulta fácil Parece romántico Parece iluso Como un vendedor De ser de colera No Yo lo estoy demostrando Que si se puede vender Conocimiento Lo estoy demostrando Lo estoy demostrando Lo estamos demostrando Con todos Lo estamos aquí publicando Que si Ya no podemos Seguir pensando En el libro Madre Figa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!